Fuertes enfrentamientos se registran en el corregimiento de San Pablo, en su zona rural, lo que ha dejado a una persona civil afectada. Ante el hecho, viene un llamado angustioso de parte de los habitantes de la región. Los combates se registran desde hace varios días lo que podría generar un desplazamiento de los habitantes de la vereda. Los habitantes de la región hacen un llamado angustioso para que se respeten sus derechos y su permanencia en el terreno. La persona afectada no requiere de remisión para atención médica, sin embargo, sigue la zozobra en los habitantes de la zona.